El vicepresidente de la Junta se ha reunido en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea Responsable de Demografía. Allí han preparado su próxima visita a Castilla y León, que será el 13 de febrero. Francisco Igea le ha presentado un documento con un informe de datos e indicadores de la crisis demográfica de la comunidad y su impacto en la prestación de servicios. No queremos una política asistencialista, no se trata de tapar parches, de hacer remiendos, se trata de promover cambios estructurales en la comunidad, cambios estructurales en sus políticas esenciales, en sus políticas de prestación de servicios, en sus políticas de infraestructuras y en su política de migración, que hagan que esta comunidad sea sostenible por sí misma. Igea también se ha reunido con el embajador de la representación permanente de España ante la Unión Europea y con él ha hablado de la PAC. Le ha manifestado su preocupación por el hecho de que el Brexit pueda influir en el diseño de esta política agraria común en Castilla y León.